La cantidad de juegos, actividades y aventuras que tenemos en este programa, ¿no, Isabel? ¡Nombre! Y precisamente, nombre. No tienen nombre. Sí, muchos no tienen nombre porque se nos ocurren al momento. Al momento, al instante. ¿Quieres vivir la diversión? ¿No quieres algo editado? ¿Quieres solamente ver cómo se ven dos personas completamente...? ¡Qué hueva! O sea, esto sí va editado. Eso sí, déjame te digo. Ah, bueno, entonces cámbiale. Pero si quieres quedarte, ¡quédate! Porque va a estar loco. Va a estar loquísimo. Tenemos, por ejemplo, una sección en la que... Probamos cosas. ¡Guau! Es increíble. Otra sección en la que frívolamente... Olemos cosas. Olemos cosas, sí, también. Y otra en la que más frívolamente tratamos de adivinar datos muy personales de gente muy pública. Como la talla de brasier de Lucerito. Para esto y más, ¡contáctanos! Aquí estamos para tu diversión, para tu entretenimiento y para esta nueva temporada que adoro hacer con... Pero sí, es que... ¿Existe esa información? Claro. Y si no lo crees, vengan. ¡Gracias! 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 El otro día fui a festejar el cupido de Marta Margarita, un restaurante súper caro. Y yo iba con un miedo que todo el mundo al centro, al centro, al centro, al centro. Y decían, no, güey, o sea, yo... Yo solo quería mi... Yo solo quería salir. Mi canasta de pan. Mi canasta de pan y mi tehuacán con coca. No, pero te puede salir... Trus, trus. Otro, otro. ¿Quién toma vino? Vino, vino. Esta es cosecha mil cuatrocientos. ¡Guau! Como que sé quién es, pero no sé quién es, fíjate. No, pero sí sabes. Sí, sé quién es. Y de repente dije, pues vámonos. Ni modo que... No, 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 yo no toqué eso que está por allá. Ni lo toqué. Y ya se lo llevaron al hotel de Palazuelos. Porque aparte sí lo toqué. Entonces, bueno. Y como en el ajedrez, tocas la pieza y la mueves. Pero también dices... La mueves, la juegas. También dices, si hay algo. Lo que decíamos ayer, precio, lugar, carísimo, pero ultraestandeo. Pero, depende qué. O sea, un taco del pata en Querétaro. ¡Migallos! Mierda, tacos de pastor. Te adoro. ¡Guau, tus salsas! ¡Guau, tus salsas, pata! ¡Guau, tus salsas! El día que me digas, vende mis tacos, los voy a vender. Que todo México se entere. Que todo México se entere que uno es tacos. Pero no son de tanta buena calidad del pastor. Esto ya es denuncia también, ¿eh? Sí, güey. Porque Carlos Bexa siempre me apoya en eso. Es como... O sea, me ubica. Es como esos taquitos. ¡Ubícate! Que solo me salieron 79, 70. Y Carlos es como... Eso yo lo encuentro en la central de Abastas a 4.40. Es como, no mames. Vale la pena esa información, claro. Exacto. Entonces, como que ahí vives derivado en precio, cantidad, calidad. ¿Cuánto es lo más que has gastado en un restaurante, Francisco? ¿Yo? Un hotel. Una cuenta que digas, me atoraron las... ¿Dónde? Eh... Hace unos años, un viaje que ni tuve. Porque... Que ni fui. Exactamente. Un saludo a nuestros amigos de despegar.com. Qué gran calidad de rateros, de verdad. Qué manera de robar. Sí, sí, sí. Un aplauso para ellos. No, y no solo yo. Miles de personas a quienes le robaron su dinero... Terror no cuarenta. ...en el momento en el que más lo necesitaba el mundo. O sea, tú fuiste víctima de un robo de aerolínea. Eh, no, pues de un error logístico, como lo ponen. Bueno, pero te vieron la cara. Sí, me vieron la cara de imbécil. Y de pendejo. Sí, claro. Y yo ahí con mi carácter... ¿Tú, a dónde ibas? No me ha llegado el mail. No me ha llegado el mail de confirmación de que ya me regresaron mi dinero. Bueno, bueno. Oiga, es que en el mail que me mandaron me dijeron que estábamos juntos en esto. ¿No? ¿Qué onda con eso? ¿A dónde ibas ese día? Yo era en Las Vegas. Eh, y no, tampoco. Solo hice una vez a Las Vegas. Ajá. Que me siento completamente conforme y feliz. Ya fuiste, ¿no? Ya fui, ya conozco, ya pisé por allá. Qué rico. Pero estoy a punto de no pisarlo porque casualmente en el mundo... Porque te rompiste un pie, ¿no? En el mundo había alguien que tenía mi nombre y era una ratera de mierda. ¿Qué? Entonces llegué a Las Vegas con todas mis amigas. ¡Wow, Las Vegas, ya llegamos! Ajá. Que nos vamos a gastar, ¿a dónde vamos? Yo conozco por aquí y por acá. Ok. ¿Ya estabas en suelo americano? Ajá, en el aeropuerto. Y de repente llegó, Isabel Fernández. Ajá. Yeah, ¿eres Isabel Fernández? ¡Yes! Que como que escuchas tu nombre y dices, ¿yes? Ajá. ¡Vete a ese cuartito! Ok. Y yo... ¿Pero en inglés o en español? ¡Go to that room! ¡Oh, shit! Y pues ya... Dije, bueno, pues... Pues al cuartite. Claro. ¿No? Porque a los gritos nunca el pedo. Al cuartito, pero tú tranqui, trustris. Ajá. ¿Cómo, ¿de qué tamaño era el cuartito? Como este. Era como... O sea, sería un cuartote. Pero de repente... Cuartito yo me imaginé así como... Ay, ¿aquí un cuartito? No, no, no. Cuartón, pero... Pues... ¿Qué hago aquí? No, pues por supuesto. O sea, ya llegué. ¿Y por qué estoy aquí? Yo quiero apostar. Y sin poder preguntarle a nadie. De repente tú ves a todas tus amigas pasar. Welcome. Welcome. Ya comprando una loción ahí. Y tú en el cuartite, güey. Y de repente 20 minutos... Porque una amiga me dijo que... Ella siempre la paraban. Ajá. Dijo, a mí nunca me habían parado, la verdad. Y dije, bueno, pues... Pues me paran aquí. Pues me adapto a las reglas gringas. Sí. Llegó el cuartinsky. Una hora, una hora y media, dos horas. Tres horas. Y dije, no, ya. Ya, güey, ya. Entonces con mi... ¿Tres horas en el cuartito? En el cuartito. ¿Sola? Sí. O sea, con otras personas que no conocía, pero... Ah, ok. Como el torito. Pero yo imprudentemente me empecé a acercar con la gente del cuartito. No, pero... Es con la gente con la que menos te quieres juntar cuando vas llegando a Estados Unidos. Yo no sabía qué es el cuartito. Es como que llegué con la gente del cuartito y le decía, oye, ¿tú sabes por qué estamos aquí? No, mames. Y así me fui. No, no, yo no. Y ya una armónica por ahí. No, tú sabes que estamos aquí. No, nadie sabía que estamos aquí. Ajá. Hasta que llegó un policía. Isabel Fernández. Watch your way. Y yo dije, me están boleando. Y yo, I don't know. How much I wait, but... I'm not kidding. Ya sabes, como que me dijeron... O sea, te dio la risa de... ¿Cuánto pesas? Y yo dije, pues no sé cuánto peso, pero yo dije, pues me está preguntando por... Por broma. Por hacer el chistocito. Me está diciendo gorda. ¡Gorde! Y nada, ¿de qué color tienen los ojos? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides? Me empezó a preguntar el policía ahí de atrás de esos... Y yo, pues no sé, no sé cuánto peso. Y yo... Pues ese es el color de mis... ¿Por qué me preguntaste el color de mis ojos? Sí, claro. Si los estás viendo. Y yo no los veo. Exacto. ¿Cómo me voy a ver el ojo? A ver. Ve tantito. Qué buena... Qué buena... No, bueno. No, bueno, te agarran, pero... Y yo dije, puta madre. ¿Cómo que hay una criminal con mi nombre? O sea, agárrenla. Y yo, ¿qué culpa? Sí, o sea... Y ya me tuve que esperar un rato que me dijeran, ah, ya descubrimos que no eres tú la que estaba matando a gente. Ay, menos mal. Gracias, welcome. ¿Qué tal que eras tú ni te acordabas? Pero si era yo. Porque no sabes, es que si era yo, puto. Oye, no le digas ya al oficial tampoco. Pute. No, bueno, bueno. Es broma. Gracias a las autoridades de este país. Los aeropuertos siempre son de temer. Sí. Aunque no traigas nada. Sí, sí, sí. O sea, porque es gente de todo el mundo que se está moviendo con cosas que no sabes qué son. Ay, siempre te haces un... ¿No te pasa que te traes nervio? Sí, claro. Porque también todo esto... No dejé una bachita en la chamarra. No voy a hacer... Ah, yo decía por llegar a mi vuelo, pero... Ah, no, yo decía por... Pero tú ya llegaste. Ajá, de que no mames que dejé la bachita. ¿Qué no mames que el Fran me dejó su paca? Su paca aquí en la maleta. O sea, como que traes un miedo acá de que no me cachen, que no me cachen. ¿De qué? No sé. La conciencia. Claro. Así como te conté en los episodios pasados que no estuve de BoHaf. Ok. Después de ahí me fui a trabajar de mesera a un lugar que no es legal, pero no voy a decir cuál, porque luego no quiero que Donald Trump vea esto y diga, Ay, yo no, estaba... Donald Trump. Estaba resolvido. Ella no tenía la visión legal. Ok, estabas trabajando en otro lado. En otro lado lejano. En otro lado que no es... Que no llegas caminando a menos que sean tres años. Ok. Wow. Pues estabas muy lejos trabajando. Estabas lejos. En este lugar en el que estabas se hablaba otro idioma, quiero pensar. El restaurante estaba en otro lado, pero era un restaurante de nuestra patria, mexicano. Ah, ya veo. Ok. Que para mí me facilitaba todo, porque entonces entendía al consumidor. Claro. Porque hice casting para otros restaurantes. O sea, fui a un italiano y llegué crudísima. Y mi inglés deterioradísimo y la gente, I wanna... Era italiano. Entonces, I wanna... Y yo crudísima. Yo, can you point? Can you point? Can you point de menú para saber qué me estás diciendo? Ok. Obvio que me contrataron. Esto allá en este... Pues allá en otro continente. En el lugar lejano. En otro continente tal vez. Y yo no te vamos a necesitar. Muchas gracias por tu inglés. Y yo dije, bueno, pues te ando. Claro. Y luego me contó... En inglés, porque pues japonés. Ese sí, de plano ni italiano, tampoco ni... Fíjate que si voy a decirlo en japonés, me hubiera sido un poquito más fácil. Kushiage. Yakimeshi. No, pero yo quería una hamburguesa. Ya comas esto, hombre. Ah, hombre. No, entonces no queda en el italiano y de repente me hablan, quedaste en el mexicane. Órale. O sea, wow. Estabas con una castinera ahí o como... Como que tú ibas a decir, hola, quiero trabajar aquí, hola, quiero trabajar acá y... O sea, ibas de establecimiento en establecimiento. Sí, sí. Es súper lúcer. Quiero trabajar aquí. Con el currículum impreso. Pero con lúcer, no, no, no. O sea, más bien lo hable. Y aparte no tenía nada en mi currículum. Era como, acabé prepa y me la paso cañón. Porque, güey, tenía 20 años. Vejate ese currículum. Obvio no tenía nada. 19. Prepo. ¿Y tenías alguna...? I finished prepo. En prepo. No, no tenía nada. O sea, sí, vendí corbatas en Querétaro, pero ¿qué te sirve esa información? Yo digo que, oh, my God. You're awesome. Oh, en Querétaro. En Querétaro. Corbatas. No, vender corbatas es muy difícil, ¿no? En ruso. ¿Cómo se dice corbata en inglés? No sé. Mira, ¿y tú vendías corbatas? Yo vendía corbatas. Imagínate. Las corbatas. Bueno, el punto es que llegué al restaurante show y de Meserva Inshku, pues de repente unos platillos que yo todo el tiempo decía, wow. Porque me fui de diversión. O sea, era un lugar de alta gama. No. O solo por el sesgo del mexicano que está viendo. Sobre todo gratis. Ah, bueno. Ese era el punto, un restaurante de Comidinsky que veías, sale para la 4, para la 10, unos platillones y de repente veías que solo lo probaban. Y tú tenías que regresarte acá con el platillón seminuevo. Y era como, pues, vámonos. Está nuevo. Pero bueno. A ver. No, no. ¿Qué es lo que vendía el restaurante también? Comida mexicana. Pero era, pero, ¿qué vende Starbucks? O sea, era un restaurante mamón, era un restaurante... Nada, un, este, aquí, un lugarcito en la Condesa a gusto. Mamonzón, ¿no? O sea, sobre todo para ti que estabas en un momento precario. Ah, bueno. O sea, el menú era completamente mexicano. Nada que aquí te cueste 10 pesos. Ese es el punto. O sea, como estaba en otro lugar, era como, what the fuck. Sí, sí, claro. Entonces sí es un lujo, ¿no? Ir a comer mexicano para quien iba ahí. Entonces, Chano. Y más que, pues, estás trabajando y no tienes tanto dinero. Quieres ahorrar, quieres irte a la peda. Claro. Entonces, este... ¿Tenías alguna otra fuente de ingresos? Yo en ese bar era bartender. Ah, ok. Era mesera. Era, no, nunca ascendía a mesera. Siempre me quedé en Bass Boy en Garrotera, en la que se limpió la mesa. ¿Y te decían boy? Nada más era como este supuesto Bass Boy y ya. Y yo, Bass Girl. ¿Pero es de Bass Boy o...? Vaso. Y le decían, caldote los tralpeños. Los tralpeños, porque eran los vasos grandes. Y era como, sáquense los tralpeños. Y tú tienes que entender cómo hacen los tralpeños. Ok. En la cocina se encontraban grandes limonarias como Kiko. ¿Grandes qué, perdón? Era un güey cachetón, que le decían el Kiko. Ok, ya veo por qué. Un güey que tenía un ojo de vidrio. Federico se llamaba, yo creo. No, solo era apodo de porjoder. Ah, ya veo. Un güey con un ojo de vidrio que era el cibernético. Así se llevaban de pesado. Ese no me imagino por qué, ¿eh? Uno muy moreno que le llamaban la oscuridad. ¡Guau! Ese era mágico. Y eso está difícil de pronunciar. O sea, es mucho compromiso con el apodo. La oscuridad. ¡Oye, mi... La oscuridad! ¡Oscuridad! Llévate a tus tralpeños, ¿no? ¡Guau! ¡Qué buena pronunciación de todo eso! Le quitabas el la... ¡Oscuridad! Y el violador. El violador también lo que se llamaba el violador. ¡Qué feo apodo! Tenía el pelo hasta acá. ¿Y él qué era? Disculpa. Cortaba las verduras. ¡Ah, ok! ¡Qué bueno! De una manera, o sea... Una cebolla en tres segundos de uno que se... El violador. Pero pues sí parecía violador. Es que cuando estás en esas chambas como que... Te abstraes, te enajenas en lo que estás haciendo y se vuelve una máquina el cuerpo humano. Padrísima la experiencia. Y pues bueno, comí muchos platos que no eran míos y decidí comerlos. ¿Y era una práctica generalizada entre todo este crew que me estás describiendo? No. O sea, no eran todos los que se comían los platillos. No, no eran todos. Había gente que te decía, ¡Ay, no mames que te vas a comer eso! Pero pues yo decía, pues sí. Vamos a jugar esto que se llama... ¡Adivina! El stand-up. Isabel Fernández. ¿Dónde está Dubái? En Asia. En Asia. Esta respuesta es... ¿Correcta? Nadie del público sabe tampoco. ¿Alguien que quiera participar? Es ambiguo porque... Pero a ver, Dubái no es un país, es un lugar, ¿no? Ah, ok. Mira, ya te iba a revelar más información que tengo a la mano, pero no, no, no. Esto es... O sea, es una ciudad. Es una capital. Ok, por aquí tenemos... ¿Alguien más quiere tratar de adivinar? ¿Cuál es la capital de Dubái? Sí, más bien, ¿no? ¿O no? Dubái está en Asia, ¿cierto o falso? Qué pena. La respuesta es falsa. ¿África? No, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. No, estamos siendo víctimas de la desinformación aquí, de la infodemia. ¿Dónde estás, Mariane? ¿Dónde estás, Leslie? Es que los Emiratos... El continente en el que se encuentra Dubái es Asia, específicamente el suroeste de Asia. Es que Fran... No, sí, no, todo lo traigo acá, ¿eh? Acá lo traigo, sí. No me lo dijo Maggie, no te preocupes. Sí, sí, no lo sabía. Ok. Ahora, Isabel Fernández, por 500 puntos. Ayer te gané por 300 puntos. Ah, sí, bueno, la temporada anterior. La temporada anterior, no, disculpa. Sí, claro. Cortamos. La temporada anterior te gané por 300 puntos. Sí, me acuerdo. Me sigue doliendo hasta hoy. Me debes todavía 300 rupias. Bueno, hay que ver cómo está el tipo de cambio ahorita de los puntos. Ok. ¿Qué opinas si apostamos en mundo mamuts? ¿O qué te gusta mucho? O sea, apostar en mamuts. A mí me maman los mamuts. Ajá. Me maman las papas sabritas adobadas. Ok. Me mama el electrolit. No, no, no es cierto, qué mentirosa. El Gatorade. ¿Esto qué es? Top 3 desayunos de Isabel Fernández. Ajá. Este, mi dieta ligera. Ok. Mi dieta magra. Este, el peperami. El peperami, ok. O sea, ¿con qué vamos a apostar? ¿Qué te mama a ti, Francisque? ¿Qué me mama? ¿De eso que dijiste o en general? ¿Entras a un Oxxo? ¿Qué escoges? Ahorita me compré unos chocolates, por ejemplo. O sea, eres más dulce que salado. El, 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 el suero, de repente sí, eh, pero pues ya por mi calidad de señor, más bien. Ok. Entonces, estamos apostando en sueros. ¿No? Guau. O en Anuncie su marca aquí. O en Anunciate en este programazo. Claro. Isabel Fernández. ¿Dónde está? Por, eh, 545 puntos. ¿Dónde está? Ya sabemos que Dubai está en Asia. Dubai. Es que no sé, guay, yo no sé. ¿Es un país o está en otro país? O es alguien. Eh, Dubai, eh, no es un país. Eso creo que lo sé. Creo que lo sé. Ok. ¿Crees que lo sabes? Porque si mañana me dicen, ¿cómo estás de pendeja? Obviamente es un país. Y diría, ah, no, no mames, no tenía idea. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Pero yo creo que no es un país, lo siento, aquí en mi estande. ¿Tú crees que no es un país? Ok. ¿Alguien más que esté en la completa ignorancia en este momento, sin, sin juicios, sin juzgar, obviamente, que quiera participar en este pronóstico? ¿Dubai es un país? Por acá dicen que no. No es país. Carlos Mexa, aquí presente, arroba carlosmexas, supongo. ¿Cuál es tu arroba, carlosmexas? Arroba carlosmexas. Carlos Mexa 99. Que chinguen a su madre los otros 98, carlosmexas. Carlos Mexa dice que no. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Es una región, dicen por acá. Es como decir Celaya, por ejemplo. Es como decir un Celaya. ¿Un Celaya? Que Dubái es como Celaya. Celaya es un municipio. No, Celaya es un... ¿Cómo se le llama a Celaya? Ok. Es país... Una mierda. Así se le llama a Celaya. Es broma. Besos a la cajeta, las fresas con crema. Y a los... Porque la gente anda mal... Celaya con tocho. Ok. Isabel Fernández. Este... Respuesta final. Yo digo Emiratos Árabes Unidos. Ah, no, pero es que Emiratos Árabes Unidos no es un país. Es como una zona. ¿No? ¿Arabia Saudita? ¿Es Arabia Saudita? Isabel Fernández. ¡Arabia Saudita! ¿Arabia Saudita? Dubái es parte de Arabia Saudita. ¿Respuesta final? Arabia Saudita. ¿Quieres llamar a alguien? No. ¿No? Ah, fíjate. Ok, muy bien. Estamos a punto de descubrir si Dubái es un país o no. Y la respuesta es... ¡No! Y lo siento mucho. Yo no dije que Dubái era país. Ah, sí. Y luego, claro, te retractaste muy sabiamente. Yo siempre dije, sé que Dubái no es país. ¿Eh? ¿Sabes qué Dubái? Ok. Entonces esa respuesta fue correcta. Lo que no sé es de cuál es la capital de Dubái. Que no sé si es Arabia Saudita o Mexical. ¿Qué detalle es? Uf, manzanita pura con hielos. Ah, bueno. Carlos Mexa por ahí se ganó 545 puntos, me parece. Felicidades. ¿Qué dijo Carlos? Dijo que no, que no era un país. Yo también dije que no era un país, ¿verdad? Fue muy pragmático, sí, claro. Pero te comprometiste con más información. ¿En qué país se encuentra Dubái? Por 1.240 puntos. ¿Qué había dicho? Israel. Por 1.500 puntos. ¿Qué habías dicho hace rato? Arabia Saudita, pero yo nunca dije. Te acabas de ganar 1.500 puntos, Isabel Fernández. Felicidades, felicidades. ¿Te acordaste de qué dijiste hace rato? Ah, uf. Yo dije, no mames, ¿de qué? Pero ahora, eh... Dubái se encuentra en Arabia Saudita, sí o no. No, cabajo. Lo siento mucho, Isabel Fernández. ¿Dónde se encuentra, güey? No, espera, espera. Ah. Por 2.300 puntos. Ok. ¿En qué país... Tú sabes. ...se encuentra... Tú sí sabes. ...Dubái. Mi papá está viendo esto. ¿Cómo es posible eso? Qué peli. ¿Qué le dirías a tu papá que te está viendo? Te dije que no me pagaras la escuela. Te lo dije 1.300 veces. ¡Que me saques, perro! Que me dejes vivir por el placer del doctor César Lozano. ¡Y no me dejaste, güey! Dubái está en... Siria. ¿En Siria? No, porque Siria también es un estado, ¿no? ¿Cómo se llama allá? No, creo que cada vez voy bien mal. Ya dinos, por favor, Leslie, antes de que se acabe. Mi. Stand up. Los Emiratos Árabes Unidos, Isabel Fernández, lo siento mucho. Acabas de perder todo lo que habías ganado porque esta era una ronda muerte súbita. De hecho, nos debes 7.000 puntos.